Sabor, sabor, sabor Y agradecemos al señor Víctor Viches Torres Y a su esposa, que en paz descanse Gracias por el gran desayuno Gracias a los hombres de los mayordomos Y a todos los integrantes ¡Muévete, muévete, gózate, gózate! ¡Eso sí, sos no! ¡Sí, saca, le saca! ¡No, no, no! ¡Me saca, me saca! ¡A la siguiente de los desayunos! ¡Saca, saca, saca! No, pero no es la niña él ¡Vamos, niños! Ya, ya, este... Te llamo, este... Más no llito, pero si en la noche voy a terminar y acá ya. Uno me dan la noche a los bepollos. Tú, che. Jajaja... ¡Nuele, tuche! Ya, 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 ya. Yo, muy gracias por pasar la voz, ya... Gracias, gente, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, te paso otra llamo, señor Téftoto, ya. Sí, 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 sí. Ya, ya, preste, rico, marrón... Fue, está... Ahora sí bailamos, eso sí, eso sí ¿Dónde están los guapeadores? Los guapeadores Muévete, gozate, muévete, gozate Y ahí está bailando, bailando y gozando El señor Víctor Vinches Y la mayordoma Yeri Torres Sabor, sabor, sabor Eso sí, eso sí Muevete, muévete, gozate, gozate Eso sí Y a ver todos, giramos, giramos en forma circular Ahora sí bailamos Y esa guapeada Como guapeando noche Sabor, sabor, sabor Muevete, muévete, gozate, gozate Seguimos bailando y gozando en la fiesta patronal En honor A la Virgen En honor a la Virgen Purísima Inca Machay Catupampa 2019 ¡Eh! 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 ¡Eh Dale, dale Ahí están bailando al compás de la orquesta Amantes de oro ¿Y por qué no guapean? A ver Esa guapeada ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, vámonos al comienzo! ¡Ya miren, miren! Bueno, nosotros seguimos Seguimos bailando y gozando En la linda tierra de Jatumpampa Reza, guapeadita, los varones Ahora sí no guapeadas ¡A la chica, a la chica! ¡Muévete, gozate! ¡Muévete, gozate! Bueno, nosotros seguimos bailando En honor a la virgen purísima Inca Machay Jatumpampa 2022 ¡Muévete, muévete! ¡Gózate, gozate! ¡Eso sí! ¡Muévete, guapeadas! ¡Muévete, ayude! ¡Esa guapiada de las chicas! ¡Esas chicas! ¡Esa vueltita, esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita, esa 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 vueltita! presentación más de 20 elencos, que harán grandes premios, eso sí, eso sí, eso no, otra vueltita, otra vueltita, esa vueltita, eso, eso, esa silbada de los varones. Ya bailamos, muelete, muelete, gótate, 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 no bailan la mayor roja, no bailan. e e e e e e Eiza bailando y gozando la mononoma, que quiere ir con el compote. ¡Ey, go! ¡Ey, go! Y lo empieza a cantar el gol. ¡Ey, ey! ¡Muébete, muébete! ¡Góchate, góchate! ¡Ey, ey! ¡Muébete, muébete! ¡Góchate, góchate! ¡Muébete, muébete! ¡Góchate! ¡En honor a la Virgen Purísima, Inca Machay, a Tupán, todos mis rencidors! ¡Ey, ey! ¡Eso sí, esto sí, esto no! ¡Muébete, muébete! ¡Muébete, me da vuelta! ¡Ey! 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 Es el último día de la fiesta En honor a la Virgen Purísima, Inca Machay ¡Y se viene el gran concurso! ¡Estarán haciendo su presentación grandes elencos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Y es la orquesta Amantes de oro Ahí están los mayordomos Marco Torres Y Eri Torres Bailando y gozando A ver, a ver Vamos a hacer 3-1 con los mayordomos Ijín, Ijín, Ijín Esas palmas Bravo, bravo Bravo, 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 bravísimos Buenos días, hoy está cumpliendo un año más de vida Sonomástico de la señora Justina Sonomástico de la señora Justina Mato Torres Les deseamos muchas felicidades en un día muy especial Y que sigan cumpliendo muchos años más de vida Y que todos sus objetivos se cumplan Cuanto reales con nosotros Gol, bueno, pero ya está cumpliendo un año más de vida ¡Vamos, largo! ¡Todo reales con nosotros! ¡Vamos, largo! ¡Hurra! ¡Hurra! Y ahí está bailando la señora Justina por el día de sonomástico en un día muy especial en Jatupampaguas ¡Hurra! 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 Porque lo nuestro es lo primero Le hicimos un feliz cumpleaños a la señora Justina y que sigan cumpliendo muchos años más de vida y que la paz se bonita va a suceder, querido y ahí está bailando el compás de la orquesta Amantes de Oro ¡Hurra! 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 Bailando en el día de sonomástico con la señora Justina y los que están acompañándole ¡Hurra! 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 ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! Música Antes de asistir al gran concurso Van a hacer un ensayo general Música Música Porque lo nuestro es lo primero Música Viven purísima en Camachay Jatumpampa 2022 Música 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 Urra, urra, urra Urra, urra Urra, urra Porque lo nuestro es lo primero Jatumpampa 2022 Música 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 ¡Ura! 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 Es la fiesta en honor a la Virgen Purísima Inca Machay. ¡Ura! 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 ¡Ura Orquesta, amantes de oro. Burra, 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 huás. En honor a la Virgen Purísima, Inca Machay. Y que le dame muchas bendiciones. Ahí están bailando con elegancia. Pasos de la chonquinada. Burra, burra, burra. Y los mayores son Marco Torres y Eri Torres. Burra, 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 burra. Burra, jatumpampauat. Es la fiesta en honor a la Virgen Purísima, Inca Machay. Y que le dame muchas bendiciones. Burra, burra. Burra, 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 burra, burra. Jatunpantahuas, hurra, hurra, hurra. Y los mayordomos son Marco Torres y Yeri Torres. Es en homenaje a la Virgen Purísima Inca Machay. La Virgen Purísima Inca Machay. La Virgen Purísima Inca Machay, que derrame muchas bendiciones para los fieles devotos y para todos nosotros. Jatunpampa 2022. Están haciendo su presentación para el gran concurso. La Virgen Purísima Inca Machay. 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 Ahí están bailando en homenaje a la Virgen, purísima en Camachay, Jatú, Pampa, Orquesta, Amantes de Oro. ¡Hurra, hurra, 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 porque lo nuestro es lo primero en homenaje a la Virgen! ¡Virgen, purísima en Camachay, Jatú, Pampa! ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, 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 hurra! En honor a la Virgen, purísima en Camachay, Jatú, Pampa, 2022 ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! Están bailando con elegancia la Chondinada en Jatú, Pampa, Jatú, Pampa, Guas, 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 Guas. ¡Urra! 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 ¡Urra, Ura! De su homenaje ... a la Virgen... unужima yuncavachai... ¡Urra! ¡Gracias! 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 ¡Hurra! ¡Hurra! ¡A tu pantaguás! ¡Hurra! ¡Hurra! Porque lo nuestro es lo primero, en homenaje a la Virgen Purísima Inca Machay, Jacumpampa. La Virgen Purísima La Virgen Purísima La Virgen Purísima La Virgen Purísima Bueno amigos del Perú y el mundo, nosotros seguimos bailando y gozando con los mayordomos en la fiesta patronal en honor a la Virgen Purísima Inca Machay y ahí se dice el mayordomo Marco Torres. ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Sabor! ¡Sabor! Es en honor a la Virgen Inca Machay ¡Fiesta patronal! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Gózate! ¡Muévete! ¡Gózate! ¡Sabor, sabor! Es la fiesta patronal en honor a la Virgen Purísima Inca Machay Son los mayordomos ¡Muévete! 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 ¡Gózate! ¡Gózate! Ya vamos llegando al gran almuerzo ¡Y de aquí nos vamos al gran concurso! Al concurso de orquestas Y al concurso de la choninada ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Gózate! ¡Gózate! Ahí se dice el mayordomo Marco Torres ¡Estela linda tiene abeja Tumpampa! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ahora bailamos! ¡Ahora bailamos! ¡Avancen! ¡Avancen! Bueno llegamos al barrio de Vistalegre Para el gran almuerzo Ya se viene, ya se viene el gran concurso En honor a la Virgen Inca Machay En esa vueltita, esa vueltita, vamos Una vueltita, una vueltita En esa guapiada ¿Dónde están las chicas? ¡Muévete, muévete, góchate! Es la fiesta patronal En honor a la Virgen Purísima Inca Machay Y ahí está el mayordomo Marco Torres Ahí están bailando el compás de la orquesta Amantes de oro Eso sí, eso no Ahí está la guapiadita Una guapiada Es la fiesta en honor a la Virgen Purísima Inca Machay Catunpampa 2022 Y los mayordomos son Marco Torres y Eri Torres ¡Sabor, sabor, sabor! Ahí está bailando el compás de la orquesta Amantes de oro Amantes de oro Estás bailando el compás de la orquesta ¡Gracias! ¡Ya se olvidó golpear! ¡Eso sí! ¡Ya se viene, ya se viene! ¡Gran concurso! ¡Estarán haciendo una bonita presentación! ¡Más de 20 orquestas! ¡A ver tres urnas por los mayordomos! ¡Ihí! 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 ¡Esas palmas! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimos amigos! El Perú y el mundo, Marco Torres. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Ya se viene el gran concurso! ¡No se pierdan! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Saludos para Jonathan Bautista Santos! ¡Alelchuto! ¡Hurra! 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 Ya se viene la gran presentación, el gran concurso, estarán haciendo su presentación las orquestas y la chonguinada en honor a la Virgen Purísima. ¡Hurra! 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 Jatumpan Pahuas, huas, huas ¡Hurra, hurra, hurra, porque lo nuestro es lo primero! Jatumpan Pahuas, 2022, fiesta patronal, en honor a la Virgen Purísima en Camachay, y que derrame muchas bendiciones, ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! muと思います Jatumpan Pahuas, huas, 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 huas Urra, 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 porque lo nuestro es lo primero Urra, 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 hatunpampawás Es en honor a la Virgen Purísima Inca Machay Urra, 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 hatunpampawás Urra, 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 hatunpampawás Urra, 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 hatunpampawás Urra, 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 hatunpapawás Urra, 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 franapawás Aprovecho, aprovecho. Gracias. Con vergüenza van a salir. Buen provecho, buen provecho. Servidos. Ahí está el almuerzo. Aprovecho, provecho. Gracias. Ofrecido por Ramiro Vargas y esposa Teofila Velázquez. Aprovecho, provecho. Aprovecho, provecho. Aprovecho con los chutitos. Buen provecho, buen provecho. Aprovecho, provecho. Aprovecho con el delicioso almuerzo. Tres, cuatro. Tres, cuatro. y a machall. 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 Seus, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! 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 Están los familiares con la cerveza heladita, gracias, gracias, de parte de los mayordomos. Ahí están los barriles de rico néctar de la vida, la cerveza heladita, salud, salud. Ahora vamos a tener unas palabras de parte del mayordomo, palabras de agradecimiento por el gran almuerzo y por la cerveciada. Adelante mayordomo. Bien, le doy gracias acá a mis tíos que me están dando un rico almuerzo. Yo soy tu abuelito, mi abuelita, mi abuelita, mis papitas, me están dando un rico almuerzo y como deben ser las ricas chelitas. Muchas gracias. Salud, salud. Arsanito, unas palabritas también. Bueno, él es Wilma y tus hijos mayordomos. Nos van a descolpar, de repente, ¿cómo crees? Y a papá, acérvense la pobreza, lo que hay, como todos sabemos, también nos estamos acá, gracias, 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 gracias por el néctar de la vida y gracias por el gran almuerzo. A ver, señor Wilen, unas palabras. Sí, gracias, tía Tierra, tío Remigio, pues muchas gracias por el rico almuerzo que hoy día nos están brindando en nuestro barrio de Vistaleire, en Yahuampuquio. Pues no queda bastante agradecido a nombre de mis hijos que son mayordomos, a nombre de toda la familia, la familia Torres, quedamos muy bien agradecidos. Pues gracias, tío, tía, con rico almuerzo, tía. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahí también tenemos... Acá, mis sobrinos, William, su esposa, hacen un lugar para la Virgencita de Incamaché, yo felicito a ella por estar cumpliéndose, la Virgencita da felicidad, como sean jóvenes, tienen buenos caminos, la va a ayudar en su progreso, en su lucha, en su trabajo. Gracias, 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 gracias por el gran almuerzo al señor Remigio Vargas y a su esposa, la señora Teofila Velázquez. Mi esposa, tía, que se hace. Gracias, gracias, de parte los mayordomos, de parte los integrantes. Gracias, gracias. Música Bueno, nosotros seguimos bailando y gozando en la fiesta en honor a la que es purísima Ida y Camachay, y que verán de muchas menciones. ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 Hurra, 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 porque lo nuestro es lo primero, Jatumpampa 2019, Virgen Purísima Iscamachay. Hurra, 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 hurra. Jatumpampa 2019, Virgen Purísima Iscamachay. Jatumpampa 2019, Virgen Purísima Iscamachay. Hurra, 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 porque lo nuestro es lo primero, hurra, hurra. Hurra, 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 porque lo nuestro es lo primero, hurra, 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 hurra. Hurra, 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 hurra. La Paz La Paz Urra, urra, urra Es la fiesta patronal En honor a la Virgen Purísima Un camachay Saúl Urra, 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 urra Urra, 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 jatupampahuas Porque lo nuestro es lo primero Es en honor a la Virgen Purísima Un camachay Le dice el mayordomo Marco Torres Urra, 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 ur ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Hoy, no, 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 no ¡A ver, fuertes los aplausos! Orquesta Fondórica Amantes de Oro Es la orquesta Amantes de Oro Director Menecio Orquesta Amantes de Oro Amantes de Oro Contra los noches lo primero Somos la Comunicaciones A1 ¡Ey! 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 ¡Ey Orquesta Foncónica Amante de Oro, prestigio nacional Un, dos, tres, cuatro Difirmaciones a uno 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!